¡Hola! Soy Luquifa. ¿Te has imaginado cómo sería Latinoamérica en 30 años? El rápido desarrollo tecnológico nos habría hecho avanzar un montón, a un punto que nos resulta desconocido. Aunque la ciencia ficción a la que nos tienen acostumbrados probablemente no aplique igual en nuestras regiones. Te invito a explorar un universo distópico, donde las cias han ayudado a tener una transformación social, cultural y tecnológica. Sin embargo, a medida que la humanidad ha avanzado, también ha dejado una huella destructiva en el medio ambiente. Bienvenido a Ecotribu, Guardianes del Planeta, donde ayudarás a restaurar el medio ambiente y conocerás más acerca de la gente que vive en el futuro. Fue a lo gratis en el Centro de Cultura Digital o en línea en ish.io. Únete a la causa y se parte del cambio.